Si regresas conmigo Te tengo que andar cuidando cabrón donde andas Dije ya, mañana ya se lo llevaron para el zoológico, otro lugar Aquí en Tlaxcala, está cerca Aquí está el medio metro, a ver quién va a bailar con él Quiero una chamaca aventada que sepa bailar chingón Que no sea muy alta Porque este, patas chicas Brazos chicos, todo chico licenciado Ya no seguimos más porque te sacaremos el frío A ver alguien que vaya a bailar con el medio metro Tú comadre, esta chiquita Le queda el puro tiro Tiene que ser de Tlaxcala Le dice, ay tú, yo no, ay tú Papas, hasta me hago un lado Se llama, se titula, regresa conmigo Abranle pista al medio metro Ay güey Orale Para enamorados Son Lineros Antivos TV Regresa conmigo Sagari Y el grupo Organizaciones Eclotantes La magia de la cumbia México Échale el pasito que le enseñé La soledad La soledad moreno Bailen los ritmos Ahí está mi pasito Y Adolfo Luzada Voz El niño Primo Vázquez Que vas a ser famosa, chamaca Con que bailando con niños, ¿no? Si regresas conmigo Yo te daría mi vida, mis versos y mi destino Paso del corazón medio metro Y los miedos de mi alma se abramos Ay güey A ver, a ver, a ver Cómo es ese chingado paso Si regresas conmigo Ay güey Si regresas, Chari El paso del corazón Ya no abrace los reproches Mi corazón es Yo lo he repetido en las galas Recon Revene Plus Saguen días me había pedido Y yo Yo no soy tu enemigo Ay güey Regresa mi amor Néstor, Felipe, Randy, Daniel Regresa mi amor Anónimo 17 Relaciones RKTP Con besos de amor Jajitas de miel Internacionales Podemos esperarnos Corres gemelas Regresa mi amor Te hace a mi bien Yo soy de De Petunas rebeldes Reclús Maracas Inmagillandres Ay güey Ese que es el pasito de que Te llevo pa'ca Te llevo pa'ca Podemos superar El dolor Que sabor a AL Récord En el canal de las estrellas Juvia Richard T.P Y para que la toque Los hermanos de Chamago Miserrobot Roger Muñeca Vampiro Perea Si regresas conmigo Coyote pura banda San Nicolás Si regresas conmigo Yo te daría mi vida Mis versos y mi destino Promesas de un enamorado Niño el más Habla perdido Niño rumbero Roger Rana Pelos Cachuchas Paso de la paradita Y el paso Si me ves al cariño Del manique Ya no habrás ¿Cuál es el paso del manique? Abrazo necesito Reconfrir la confianza Que un día me había perdido Luego platicas Hijo Venís a bailar Yo no soy tu enemigo Vaso del manique Regresa mi amor Ya cambié Regresa mi amor Pagaré Es un estuche Con besos de amor Joditas de miel Y un poco de fe Podemos Y me imagino que todo el mes Te la pasas ensayando Regresa mi amor Ya cambié Yo soy de él En mi loca Guayabas Niño león Chinguina Puro panamazonero Del barrio Imaela Lato Moreno Neto Vamos Pérez Son la bella Xochito Joreles Echate del corazoncito Si regresas conmigo Si regresas conmigo Yo te daría mi vida Mis versos y mides Y la chama que dice Yes te quiero Las ojes batidos Es el famoso medio metro Amorito Amor Si Si tuviera una paletería Te regalo singoleta Si Te aman a Karen Herrera Ya no abracé De la coneja Mis corazones sin gritos Reconfriré la confianza Que un día me habías perdido Y yo El Carcachas Con aceite Su amor Das Pago 116 Regresa mi amor Ya cambié Yo soy de él Regresa mi amor Pagaré Niños cóndor presentes Con besos de amor Poquitas de miel Y un poco de fe Esa noche Podemos Puro fantasma Y pirata Pirata Fantasma Regresa mi amor Ya cambié Yo soy de él Regresa mi amor Pagaré Niños cóndor presentes Con besos de amor Poquitas de miel Y un poco de fe Terribles traviesas Jenny M Esi Jenny Gaby Montyelita Fanny Lu Ganó un hueso Su amor Su reñito Y el bocho que Aplauso para el medio metro Aplauso 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 Para él Bien Bueno Vámonos Un pequeño y breve descanso Tenemos el disco Compacto A la venda Volumen uno Que Un pequeño y breve descanso Un pequeño y breve descanso include